En Mateo capítulo 2 tenemos algunos temas interesantes. Los magos del oriente se dirigen al lugar del nacimiento de Cristo, guiados por una estrella, para adorarle y ofrecerle regalos. José huye a Egipto con María y con el bebé Jesús. Herodes ordena la muerte de los niños y posteriormente él mismo muere. Cristo vuelve a Galilea y habita en Nazaret. Quiero llamar su atención sobre algunas informaciones muy importantes en la lectura de hoy. Jesucristo nació en Belén de Judea. Belén significa casa del pan. Ese lugar, en su rica fecundidad, era símbolo de la abundancia espiritual que debía ser asegurada al mundo por aquel que es el pan de vida. De hecho, la venida de Cristo trajo riqueza inagotable para cada uno de nosotros. Otro asunto importante. ¿Quién eran los magos que visitaron? ¿Quiénes eran los magos que visitaron a Jesús? Ellos no eran magos en el sentido que la palabra mago tiene hoy. Ellos eran personas de nacimiento noble. Personas educadas. Personas ricas. Personas influyentes. Eran filósofos. Eran consejeros reales. Provenientes de lugares distantes como el norte de Arabia, Siria o Mesopotamia. Muy probablemente viajaron un poco más de 650 kilómetros hasta llegar al hogar del niño Jesús. Esto significa que podrían haber viajado alrededor de tres semanas de un viaje ininterrumpido. Un viaje muy cansativo porque querían ver al bebé Jesucristo. Estos sabios y filósofos estudiaban las escrituras hebreas y allí encontraron la verdad. Encontraron las profecías mesiánicas. Es probable que por el estudio del libro de Daniel hayan llegado a la conclusión de que la venida del Mesías estaba cerca. Esto nos dice que cualquier persona sincera puede encontrar la verdad. Este comportamiento contrasta con el comportamiento de Herodes que cuando descubre la verdad decide confrontarla. Mientras que cuando los magos encontraron la verdad deciden aceptarla y deciden seguirla. Y tú amigo, amiga, ¿cuál ha sido tu postura en relación a la verdad? Que el Señor te bendiga en este día. El Señor te bendiga en este día.